Bueno, miran solo dos personas, Ignoren y Soy Love Por favor Que venga Love para mi equipo Es un ladrón bro Miren chicos, estoy en una serie Hola chicos, me invitamos a una serie Yo no entiendo nada, pero me invitó a Waikol y Gatogot Y al igual que ustedes, yo no sé nada, pero aquí comienza la aventura Así que, vamos con el video Uy, 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 está empezando ya la serie Ahora mismo chicos, estoy muteado Acá estamos con los pibes, abajo está comenzando Resumiendo las dudas de que está mal De que no sé si tienen tiempo Y yo estoy acá con unos pibes Ya están hablando, ya están hablando chicos Estas son las previas de la serie Bueno, me dijeron, me confirmaron que ya podía ir yendo a la isla Pero no sé cuál va a ser la isla Para encontrarnos toditos y para que sea una intro épica Pues chicos Bro, tengo 24 horas Espero sobrevivir mucho tiempo Bien chicos, mi primera sorpresa aquí es que La cuenta que me crearon, o sea, ellos me tienen que crear la cuenta Yo no Me llevan esta raya Increíble Ahora puedo nadar, pero no tiene ningún beneficio LOL Bueno, ahora voy a preguntar a qué isla nos vamos a encontrar Así para ir adelantándome Me dijeron que estaba en la isla de los piratas del inicio Yo estaba en la isla del principio, pero de los marinos LOL Ya vamos a reunirnos con la gente Por fin ¿Ese ser? Bien chicos, yo les diré cuando nos estemos reuniendo Y presentando la intro En 3, 2, 1 No sé qué pasa Dijeron a las 5 y media para mi país Pero acá estamos todos tiesos chicos Acá está la serie Como no sé qué hacer Vamos a ver el skin de todos Acá está el Ronnie Oh, mi imbé Y ti, maranto Este, este es, este es, este es, este es Goku Este, este es Foxy Nico, tu pa Nico, tu pato Tu me gusta su juicito ¿Este, este es White Cold? A perro, traes el Chucky Tricks Acá está este Quédate quieto, quédate quieto Este es, este, este es Sub-Zero, bro De Mortal Kombat Ahora pasaremos con la ruleta Ya estamos acá con los pibes Pero esto es mi intro LOL Me muevo esto Ya estamos empezando ya chicos Por fin Jóganos a donde les guste Pero voy a saludar a la cámara chicos Tienes Jajajaja 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 Pa' espamear su canal Jajajaja Es tremendo Ya chicos, vamos a empezar con la ruleta ya Pero voy a colocarme bien Dependiendo de esta ruleta Vamos a saber si soy líder O no sé quién Estamos todos ready Y nos toca a Maranto 6 de Hyo ¿Qué dice ahí? Este Goku Ok, vamos con el tercero Que ya quedan solo dos, eh Ah, son cuatro equipos Ok, ok Ok El tercero líder Es mimísimo Uff ¿Quién? 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 ¡No! ¡Sí! ¡Let's go! Casi me toca a mí, conchato Espectacular Vamos por el último líder El último Yo no, yo no, por favor No quiero, no quiero ¡Sí! ¡Gané, conchazo! ¡Mira el juego! Voy a escaparme por acá en un costado Bien, chicos Esto Ahí están los muchachos Ahora no sé a qué equipo voy a pertenecer Tengo mucha duda Uff, 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 uff Los líderes van a elegir en el orden que salieron Voto cantado, huay, colo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese meta a nivel máximo! ¡Oh! ¡Qué ch... Ven, ven, 10 ¿Voy yo? ¡Está madre! ¡Uh! Y en la siguiente Esperando Miren, chicos, estoy en una serie Increíble Me dijeron Carlitos Dios mío, chicos ¿Quién será mi squad? ¡Uy! Gato Gold Gato Gold, por favor Elegí a tu participante Vamos a saludarlo Primer miembro Yo voy a elegir A mi Raid ¡Ah! ¡Yo sabí! Bueno, chicos, vamos a ser la menudeza que escogen en el último Nico Tupa Elegí a un miembro Eh... Kaiby Kaiby Para nuestro equipo Vení para nuestro equipo Dale Ahí tal, escogieron ese men Ronis De Chico, casi nos vamos Casi nos vamos a un equipo Bueno, eran solo dos personas Ignoren y Soy Love Que venga Love Venga Love para mi equipo Desde entonces Supe que algo estaba claro ¡Vamos! Ignoren Se va con Nico Tupa Yo, yo Vente para acá, Noren Vente, vente Vente para acá No, chicos Fue el último a escoger Soy la menudencia Van a tener cinco minutos Para que hablen Y haya un poco más de enlace Entre ustedes, ¿está? Bueno Parece que este es mi equipo Ya nos van a dar cinco minutos Vámonos, vámonos Este es Kaiby, ¿no? Kaiby Yo tengo una estrategia ¿Les cuento? A ver Esto, yo conocía Yo conocía uno de mis videos Un pibe se fue a A la isla Fuente Y se puso a farmear Y llegó a nivel 50 En diez minutos Cinco minutos Lo hace Hay que hacerlo Entre los tráxicos Pero no sé si esté permitido Así que me la juego No dicen las reglas No dicen las reglas No dicen nada Ya, ya, no dice Ya Ah, ya empezaron Malditas Ya tocaron la canción Vámonos, pibe Ah, por la aventura Bueno chicos Nuestra estrategia Es decirnos Este, a la isla Fuente Ok XD Nadie nos está siguiendo Y se están farmeando A ver pues como sale Pero ¿Qué haces aquí, Kai? Si no has llegado todavía Parece que todos pensamos lo mismo Ya, ¿cómo hacemos? Por las buenas O por las malas Por las malas Ya Chicos, maten ese No, no, no Uno cada uno Uno cada uno Ya, uno cada uno Parece bien Hola Hola Vamos a caer este en especial El que se muere es gay Puta No, no ¿Dónde está? Acá estoy Por fin Vamos a ir, vamos a ir Ay, las miércoles Perdóname, pibe Ah 42 ¿Por qué siento que nos va a matar? Una bestia Ay ¿Tú, tú, yo? Buena Buena, amigo de Mortal Kombat No, me mató Yo sí fue como yo Y mis compañeros Subimos a nivel 50 A ver Vámonos Ahí está Sí, listo Nos vamos Condón Vamos, género, nene Vamos, condones Súbete, nico, tu puta Ahí está La próxima parada Esa isla Hola, chicos Estoy llegando yo Es un ladrón, bro Ñnger Dime Una consulta ¿Vos tenés alguna forma De poder mostrar Tu nivel Y tu dinero? Ah, sí Sí, para yo ir Chequeando todo Porque es obligatorio Cuando tenés dinero Para comprar fruta Comprar fruta cada dos horas Igual, si no, pues Solucionarlo ahora No importa Pero para el próximo episodio Ya lo solucioné Está perfecto Muchas gracias Bien, ya después De estar farmeando Media hora Me quedé con el rol Y no sé cómo hicieron Para avanzar tan rápido Ahí están todos sus barcos Estamos ya en la isla Del desierto, por fin Estamos acá ya con los pibes Ahora esto Va a estar difícil Me va a quedar aquí Mucho tiempo Acá están todos No, va a ser imposible Ya llegué ¿Cómo es el orden aquí? Nada imposible, amigo Esto es cualquier cosa Ya chicos Tenemos una situación complicada No puedo agarrar una Vamos Robé uno Estaba planeando Volver a la isla Fuente Y ya pues A ver qué sale Si no No sé yo, chicos Oh, no se puede farmear No se puede farmear En desierto está imposible Porque hay muchas personas Sí, está imposible Farmear en el desierto, boludo Ah, vuelvo en la isla Fuente Sí, sí La fuente te va a dar dos niveles Creo que está Bien para avanzar Mi costado decidido Irme a la isla fuente Decidí pasarme a comprar una frutita Sí, te tengo para comprar Dice Vamos Perú Oh No, qué asco Dios mío ¿Qué te tocó? Gira Ya, me vuelvo a la isla fuente Mmm, ahorita mi estrategia Es ahorita farmear Los NPC que están en fuente Ya Y acá comienza nuestra aventura Vamos NPC Dame nivel Loco, subí dos niveles Está mucho mejor acá que allá Oh, Nico A ver, hay que intentar matarlo Vamos Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar No, nos mató al instante Se los estonea A ver Si, 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 si Oh No Ah, la party Me he olvidado aceptarte Con razón La party, la party, la party Ah, la sí estonea Oh Media hora Oh, me he matado de un pe... Espéreme, espéreme No Ah, no Ha subido maestría de combate 72 73 74 10 niveles 10 niveles No, no compensa Oye, hay un dragón ahí al otro lado ¿Lo matamos? No está a nivel Ya casi, chicos Ya casi soy 90 Puta Ya casi, ya casi Nivel 90 Ya, isla nieve ¿Va a ver eso? ¿De que ser? Sí Mica Oh, ya llegué a la isla de hielo ¿Qué, qué, qué es ese aquí? Yo, yo quiero ser tu amigo Eh, ya igual me voy en un rato ¿Qué nivel sos? 90 recién Ah, 90 Ey, recién llegás entonces Sí Oye, vos sos re rápido ¿Qué pasa? No, si yo se voy lento Vamos lento Oye, ¿qué está pasando aquí? Lo que pasó es que Se me fue el internet Chicos Con mi desconecté el internet Ahora de nuevo tengo que ir a la A la isla de nieve Madre linda sea Se me volvió a guardar spam Aunque igual creo que no podía guardar Porque estaba con mucho lag La vida sigue Bien Por fin Vos sos legolas Yo soy Oh, bien chicos Estamos aquí en la nieve Está bastante complicada la situación Acá estamos todos No sé qué hacer Oye, ¿dónde se abre el haki? Así que voy a intentar comprar la haki A ver si me da un poco de daño Gato, creo que ya está a nivel 400 Le salió una luz Y está increíble Tiene un acerte Vale, vieja mañaza A ver si hace una diferencia esto El haki no dio ninguna diferencia No, legolas No me suscripts XD Ah, que mucha gente Mucha gente Ronnie Lo llevo, me lo llevo Ya está Hola miércoles Bien Estamos acá en la jungla A ver cuánto nos falta Para no ver mi fruta Porque me está yendo fatal En el farmeo Y además de que comparto Uno en el PC Con cinco personas Muy difícil Así que XD Oye, ¿quién es este pibe? Aquí es el mod No tengo dinero ¿Cuánto está? Ah, necesito 32 mil Chicos, no encontré nada Vuelvo a la isla de farmeo Alguien viene apenas A la isla de nieve Ah, soy yo Estaba viendo mi fruta Jajaja El chico, en esto creo que Yo me voy a la... Te ayudo, te ayudo Eh, 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 eh Baila, baila, baila Uy Shetty, 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 shetty Uy, me mando un manazo Ah, mira, llémate Ahí está, me contó Bien, chicos Después de estar farmeando Rigurosamente en esta isla Creo que ya es hora De irme a la siguiente Le faltan dos niveles Nomás Dando al rey mono Que está en la isla A ver Estamos llegando ya a la isla Ah Ojalá no haya matado al rey gorila XD no está Ya, voy a matar a gorilas Tengo que esperar media hora No, me falta harta Mono, mono, mono No, pija el mono Este es el último 118 Uy, no me da nada de experiencia Uy, qué triste Señor, señor Para matar al rey gorila Esto da 9500 de experiencia Uy, esto no me da suficiente Chicos, calculé mal No, soy estúpido Soy tonto Bueno chicos Parece que ya se acaba el tiempo Voy a la isla de la ciudad del medio Estoy al último Me dio una muy buena fruta Que es la gira O si me gusta la gira Y ya, pues creo que me voy a eliminar Para el siguiente capítulo Ojalá Si me toco una buena fruta La hago Si no, no GG Me robaron los creeps Pero Nos divertimos Eso espero Llegué Ya, ¿dónde nos hundamos? ¿Estamos todos? Ya chicos Y estamos ya en la isla del medio Vamos a acabar el capítulo hoy día No, nos fue muy bien Nos fue bien, caca Ahora, ¿qué van a decir? Ok, ya estamos todos los flacos Bueno, voy a ir uno por uno Preguntando ¿Qué les pareció el primer día? Y si farmeron bien, ¿ok? Empezamos por Ignoren ¿Contento? No Lo veo muy cercano Loco, un cofre, voy a agarrarlo Eh, loco, no Me robaste el cofre Acabo de salir de la fila Para agarrar un cofre, ¿no? Totalmente atrevido esto Bueno, ya pueden despedir sus directos Y muchas gracias por estar hoy, la verdad Ahorita por fin acabamos Ahora sí vamos a dormir Toma tu despedida Ya bien, chicos Eso fue todo Está bonita la experiencia Pero recién mañana veremos las cosas Veremos si mañana soy eliminado O no O sigo Ojalá no, no sé Bueno Ya nos tenemos que ir ya, chicos Hasta mañana Ya coordinaré con los pibes Y a ver qué sale Yo, chicos, los quiero mucho Adiós